¿Qué te pareció la respuesta al público? Muy buena asistencia, la verdad vi que la convocatoria fue como la carrera pero muy buena asistencia y ojalá que la gente que viene también le pase los tips a los compañeros de los clubes Alan, entrando un poquito en materia ya propiamente del Interclubes de este fin de semana, cuéntenos todos los detalles, a partir de qué hora se puede ingresar al autódromo, quiénes pueden ingresar, etc. Ok, el evento es privado, organizado entre todos los clubes del país, son aproximadamente de 20 a 25 clubes, las puertas del autódromo para la gente que ya está inscrita es a las 6 de la mañana, a las 7 y 30 es el primer hit por lo tanto deberían ingresar antes de las 7 y media, sin embargo las puertas quedan abiertas como hasta las 9 para la gente que llega un poco tarde tener en consideración los accesos a Isla es únicamente para los pilotos que van a participar en el evento, para eso llevan un distintivo cada vehículo y no hay entradas a la venta, es solamente por inscripción por medio de los clubes y ya todo eso está finiquitado y esperamos que el evento del domingo sea bastante bonito, sin accidentes y que todos los disfrutemos ¿Por qué se decidió correr el circuito inverso? Más que todo porque el circuito hace rato ya se viene corriendo inverso y la configuración en lo que son medidas de seguridad está para el circuito inverso y el cambiarlo de sentido solo para el Interclus y volverlo a cambiar para la siguiente fecha no era muy rentable económicamente entonces se decidió y nos dieron la oportunidad de correrlo de esa forma y todos estuvimos anuentes y esta charla ayuda bastante porque hay cierto temor de correrlo así por si es la primera vez